Nuevamente, bueno, este año estamos repitiendo lo que es Palpalá Huebla Clase. La verdad que, bueno, una muy buena respuesta de todos los comercios, aquellos negocios, pequeños emprendedores de aquí de la ciudad de Palpalá. Ya tenemos casi alrededor de 20 emprendedores que están ya adheridos a lo que es Palpalá Huebla Clase. La verdad que, bueno, nos transmiten los emprendedores que, bueno, esto a ellos les sirve más que nada a aquellos pequeños emprendedores a visualizar su comercio, más que nada a los vecinos también, que sepan dónde están las librerías que son de los barrios. Y la intención del Intendente es esto, ¿no? Seguir fortaleciendo aquellas pequeñas empresas, pequeños emprendedores. Justamente también estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que son aquellos emprendedores que hacen la conformación de todo lo que son los uniformes, los guardapolvos, bueno, también ahora lo que son todas las zapaterías, ¿no? Así que, bueno, la verdad que contentos, muchos emprendedores, muchos comercios y, bueno, esta promoción va a seguir hasta fines de marzo. Todas las placas de los comercios adheridos lo pueden encontrar en lo que son las páginas oficiales del municipio, en las del IMD. Y, bueno, la verdad que contentos nuevamente porque, bueno, los papis, la mami, recién están recibiendo también la lista de los útiles. Así que, bueno, seguir apoyando a todos estos emprendedores de la ciudad de Palpalá. Y que los emprendedores, bueno, sean también los favorecidos, ¿no? Que no tengan que estar migrando los palpaleños a la ciudad de San Salvador o a otras ciudades, sino que puedan encontrar todo en nuestros emprendedores aquí en la ciudad.